Hey que tal amigos de YouTube, este es un nuevo video para el canal de Tekken ASMR, relax your mind Como muchos nos lo estaban pidiendo aquí un rato jugando PES 21, modo online Por aquí encontré a alguien, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver si damos la talla, a ver, creo que con Italia está bien Yo creo que con Italia está bien, ojalá, porque yo siempre soy salado, siempre cuando voy a grabar Me encuentro algún crack que me meten mínimo 5 o 8 goles, pero bueno, vamos a usar la alineación de siempre Sí, sí, o algunas variantes, pero bueno, a ver, no, 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 por aquí, bueno, todo está, aparentemente está todo correcto Chiellini, no sé, no, aunque este es, cojo, te dejo ahí, chiellini, te dejo A ver, voy igual a irlo acompañando por un caramelito aquí Bueno, por acá todo bien Sí, Sirigu mejor, está mejor Sirigu Con Rata, que todo está bien por aquí, por Pandas Por la defensiva, yo creo que lo debí, no, ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos Por ahí Dos está correcto Wow, esa alineación que me está usando mi rival Madre mía, tres atacantes arriba Uy, bien defensivo parece, parece bien defensivo, pero bueno Vamos poniendo por acá Defensivo también, di Lorenzo Igual, a los que no les guste el pez, sobre todo el fútbol Igual pueden relajarse con los sonidos que estoy emitiendo Pueden ya irse acomodando para dormir Mientras yo voy jugando Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal Qué tal resulta de este rival Algunos dirán Tekken, pero por qué no has puesto la cámara Para verte tu, tu, tu carita La verdad es que se me fue el tiempo y Y ya dije, me voy a bajar a vos solamente el audio De mi voz, nada más Porque había cargado la maldita cámara Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal, tan bueno es este muchacho A ver, vamos a ver Vamos, vamos para acá Georgina Insigne, vamos con Insigne por acá Georgina Vamos a comprarlo a ti Dale muy bien a Insigne, muy bien Eso, 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 inmóvil Correcto, inmóvil Pantilla de Uy, qué malo, Dios Dios mío, qué malo Ay, Dios Lo que se perdió una clarillita A ver A Bonoquito le ganas Bonoqué, bien Bonoqué, bien Bonoqué Insigne, por favor, por arriba Dale, a ver, rati Ver, rati Piensa, ver, rati, por favor Ay, ver, rati siempre Siendo sus cagaditas, ver, rati Ay, Dios Mira, te he puesto que puede venir el gol por Berrati, de verdad Ah, me quieres hacer la jugadita, no Ay, Berrati, como la malo, ahora se enseguía No sé por qué No sé, infra, este sobrevalor a Berrati, de verdad Oye, dame el balón para acá Que no me lo piensas dar Vamos, dale Uy, dale acá Dale acá Chiquita nomás Ahí, insigne Bien, Berrati Vamos, Jorge Uy Ya, bien, bien Uy, uy, ahí, ahí Espérate, pensando, pensando Por favor, dale Uy, qué lindo Uy, obsagino En la delgada línea Dale con el estar No sé por qué se empezó Ah, ya bueno Vamos por acá A ver, Varela Escucha, Varela Te falta más Más garra Varela Muy bien, Varela Este chico siempre me vacila Porque es muy agarrido también Aunque diga que le falta garra Pero bueno Insigne Uy, móvil Devuélsela acá A ver, Berrati Haz algo bonito Por favor, Berrati No me va a dar cólera Ay, Dios Giorgiño Oh, Nuki Dale por acá Bien, espina sola Dale para acá Espina sola Muy bien Uy, uy, uy Dios mío No sé por qué Me estoy complicando, gente Me estoy complicando De verdad Dale por acá Acá, acá, acá Acá le puedo dar Saca rápido De mona, wey Que me da cólera Miren, ve Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, Varela Eso Uy, Dios Para acá, para acá Dale, dale Bien, bien Insigne Lo viste Bien, dale Pásale Pásale Bien, vamos, Berrati Haz algo bonito, Berrati Por favor Por favor, por favor Uy, Berrati Al palo Vamos, tenemos que aprovechar, gente Porque si no Este nos va a madrear En cualquier contra Por ahora creo que Creo que vamos a controlar Ya está loco Ya está loco Ya está loco Por ahora vamos controlando El partido Por ahora Por ahora Vamos controlando Ya el partidito Bien, di Lorenzo Pensando, pensando Por favor, di Lorenzo Giorgiño Bonuki Di Lorenzo Giorgiño Ay, no le alcanzaste a dar bien A Berrati Está que Berrati hasta ahora Malo, malo Pero está que al palito Choco Oye, suéltame Uy, árbitro cobra, pues Puta que no seas malo Árbitro cobra Vamos Vamos, inmóviles Uy, qué lindo Ya Uy No tenía Como Dale, dale Uy, uy Uy, no Mamita lo que despertió Ya, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol Vamos Bien, insignia Bien, insignia La insignia que tiene Italia Insigne Se ha quedado pensando el men Se ha quedado pensando A ver Vamos a ver Ya estoy nervioso Ya estoy nervioso ¿Verdad? Qué nervioso Qué nervioso Vamos a ver Vamos a ver A ti Nos asume Vamos a tocar Uy, háztela Aquí te la gano Yo chino Ya que siempre Mira Míralo Míralo Que Cómo se rían Estos hoy Se rían Bien feo Vamos Con calma Vamos ganando Porque no sé No hay que excitarnos A ver Vamos No Yo lo mataste Con ese pase Ese hombre A ver Vamos a ver A ver Uy Ya Dale Ya que no No se puede También nos puede ir acompañando Con algunos monos Vamos gente Para que se vayan relajando Los hueitos Dale Uy Uy Gente Estamos muy erráticos En los pases De verdad Estamos cerrando demasiado Y así nos puede Nos puede cagar Nos puede cagar En serio En serio Si no aprovechamos esto Se trabó demasiado el partido Se trabó En serio Vamos por favor Uy Hay que quitarle Ay Ay No No Uy No No Seas Pótala Bien Marivita Vamos ya Dale Dale para acá A insignia A la insignia Que tiene Talía La Vamos Quítale el balón Vamos Por acá Por aquí Eh 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 Dale Dale Bien Bien Dale Pero a ti Písala Dale Dale Móvil Aquí 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 Viene Aquí Viene Así No se No se Pero Nos puede Envocar Una Hemos perdonado Demasiado De verdad Ay Se acabó Mejor 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 Yo tengo Más posesión Gente Aunque por poco Pero bueno Vamos a ver Que podemos Lograr Ay Dios Gente A los que piensan Que es un directo No es un directo Es un estreno De un video Por favor No vayan a pensar Que es un directo No es cierto Que no me saluda Que mal No Tranquilos Tranquilos Que no es un directo Es un estreno Por favor A ver Vamos Dale Por acá Dale No se No No puedo Mira Él ya se puso Ofensivo ¿Por qué no puedo Salir ofensivo? Dios Me da miedo No se Por qué Tengo Miedo Dale Mucha Mucha Le di Este mano Uy 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 Casi Ahí está Uno Qué hombre Cochilini Vas a poder pasar Esa barrera Esa barrera Infernal Dale Uy Dale 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 A ver No No se Gente No No estamos Haciendo Nada Nada En este Segundo Tiempo De verdad No estamos Haciendo Nada En este Segundo Tiempo Bye Dale Dale Hombre Sí Dime A la cuenta Que va a ser El color Uy 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 Vamos Bien Sirio Salvatore Sirio 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 Uy Uy No 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 Uy 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 Vamos 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 Sirio Inmóvil Vamos Chiro Chiro Inmóvil Chiro Inmóvil Chiro Inmóvil Chiro Anda por ahí Que hace sus ruidos Pero que puedo hacer Que puedo hacer Vamos 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 En serio Estamos Aquí estamos Atrancados De verdad Estamos Atrancados Pero Ábrete Pues Naty Se abre ¿Quién lo ayuda? A ver A insignia ¿Quién? Solito Contra el mundo Y el otro Que la malogra Ya Tavarela Ya Ya se te acabó La fuerza Tavarela Ya Lo último Que me pasaría Es que me haga el gol En serio He perdonado Tanto En el primer tiempo Vamos Por favor Vamos Vamos Pónsela Pónsela Ahí Uy Pero ¿Cómo le pones ahí Hermano? Ay Dios Golera En serio Un saludo Para todos Los que están Viendo este Estreno Que no es un Directo Un saludo Para todos Mi gente Gracias por ver Este estreno Vuelvo a reiterarlo Gente No es un Directo Por ahí Que me están Preguntando Que están Diciendo Salúdame Pero no No es No es No es Un directo Es un Estreno Vamos Vamos Varela Vamos Vamos Para acá Dale 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 Uy Pero suéltala Pues Hombre Suéltala Varela En serio De verdad Chicle De tanta Depresión Ay Dios No 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 Creo No Creo Uy Uy La De verdad Que la saque barata Ahí La saque barata En serio La saque Demasiado barata Uy Vamos inmóvil Uy Móvilito Vamos inmóvilito Qué lindo Uy Vamos 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 Uy Qué lindo Ahí está Gol De quién Pero de quién De quién Sí Pero de quién Sí Y quién más No va a ser Y quién más No va a ser Si no El gran Bernanke Muy bien También tiene gol Por qué no También tiene gol Pero de quién Bien gente Pero es que la verdad Gente Este segundo tiempo Estoy haciendo un partido Del asco De la caca De verdad En el primer tiempo Estaba muy bien Pero en el segundo tiempo Se ha venido arriba También es que Es que es el puesto También ofensivo También pues Pero bueno Vamos Vamos Espinachola Dale para acá No acá hermano Acá Por qué no le di En serio Que es bien estúpida La máquina Por momentos Ay no Por acá Por acá Por acá Bien chelini Reviente Cero elegancia Vamos por acá Parela de verdad Ya se te acabó El combustible A ver Regresa tu insignia Porque si no te Uy Uy No, no, no No, no Uy Uy No, no No puede ser Es en serio Es en serio De verdad No también Sí Descuido mío Igual lo merecía Por todo lo que está haciendo Hasta ahora El guacho Lo merecía Lo merecía Uy, uy No, no, no A ver, a ver Pelote, pelote Ahí está Ahí está Qué bueno Bien, pelote Me salió El cambio 20 puntos De verdad Me salió El cambio 20 puntos Bien, bien, bien Vamos a votar A Varela Entra Castro Billy Sí, Castro Billy Porque Varela Ya está fundida En serio A ver Vamos a soportar Gente Ya falta poquísimo Gente Y vamos a soportar Porque La verdad que Debo decir que ha sido Un partidazo En serio Debo decir que ha sido Un partidazo Y iba a decir Tekken Pero si tú siempre Jugas tan bien ofensivo ¿Qué pasó ahorita? No sé gente Me da miedo Me da miedo Se está jugando normalito Tampoco es que me he ido yo Con todo el ataque Él en cambio Está con todo el ataque Y bueno Uy Vamos a hacerle tiempito Para acá Sí, porque No queremos ninguna sorpresita Además ya falta poco Para que se acabe el partidito Dale por acá ¿Por qué te barres, nene? ¿Por qué te barres, nene? Grito Uy ¿Por qué no pensar en él? Uy ¿Por qué no pensar en eso? Uy Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, señoras y señores Falta Uy Insigni Insigni A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Ahí Uy, uy, uy No, no, no Nica, 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 nica Bueno Ya ganamos Ya ganamos Bien Una victoria sufrida, gente 3 a 2 Increíble Increíble Lo de pilote Lo de velote Es magistral En serio Muy magistral A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Uy Me quiere seguir jugando Yo pensé que se iba a escapar Pero la verdad es que Seguro se ha quedado un poquito picón Y seguro No voy a darle la revancha a este men No puede ser Vamos a elegir la Francia esta vez A Francia A Francia A Francia Y el aquí mira A elegir Uy Albichón Albichón Al portugués Muy bien Ahora vamos a ver Yo creo que esta Francia Pero vamos a dar unos cambios Por aquí Fekir 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 No, basta hasta el recuo también Canté Uy, que hombre, de verdad Que hombre No, mejor Ahí estás bien, mejor Ahí, ahí A la verga Resistencia 96 Madre de Dios Como corre ese hombre Y túmbele Túmbele Ahí, quédate No, no, no Mejor no lo cambies Ahí, ahí mejor Ahí, mejor No lo cambies No, no, no lo cambies No, no lo cambies No, no, no MAPE, por ahí No, no sé Si vende ayer por ahí No, no, no MAPE Vuelve a tu sitio Mejor Mejor, por favor Sí El EYAM está jugando Con una alineación Modo arbolito Bueno, acá Defensivo Vamos a ponerlo a Hernández El otro defensivo Vamos a poner a Pavar Qué bien, qué bien Acá todo correcto Listo Vamos, ya me acabó el tiempo Me acabó el tiempo Vamos a ver si logra Dar el batacazo Y logra ganar Si quiera no Vamos a ver Pero yo creo que Si ahorita me sale Así atrevido Yo también creo que Lo voy a salir un poquito Uy Un poquito atrevido Creo que lo voy a salir A ver Vamos, dale, dale Dale, a ver Uy, bien, MAPE Qué buen pase para Vende ayer Uy, vende ayer Estos cagados de la noche Uy, a ver Bueno, el mes no salió Tan ofensivo Que digamos todavía Uy, dale Dale, dale, dale MAPE Dime Lo viste Pero corre Griezmann, hermano Corre Uy, dale, dale Dale, dale, dale No, está subside Y así se lo falló Igual el malo No, puede ser posible Vamos, MAPE Griezmann Dale, vende ayer Vamos No viene Si quieres Paso Suelto ese paso Fekir Este Talizó Fekir Me acordé Fekir Dale Interpele Dale Interpele Dale Dale Por acá Hay que calmar Vamos a calmar Hay que pensar Uy, qué lindo No, mucho Se enredan Estos muchachos Hoy Intombele Intombele ¿A quién le das? Intombele Vamos, vamos Bien Griezmann Uy, qué lindo Uy, palo Al palo Sonido metálico Gente Sonido metálico Eso es un aviso Va muy bien Va muy bien Por lo pronto Francia Estamos muy bien Vamos, vamos Vamos con fe Vamos con fe Vamos con fe Vamos con fe Vamos bien ¿Qué tal? ¿Bien? No, ¿qué hice? Uy Uy, muy bien Cuidado Vaya Vamos a lograr Loris Que tú siempre Te haces tu Te haces tu macana Entombele Dale, dale, dale Uy, ya Muy bien Muy bien Griezmann Ya, ya lo viste Cante Uy J, que tú cante Eres un trotamón Qué crack es ese hombre Entombele Gente, ahorita Lo estamos teniendo Contra las cuartas Este Este muchachón Ahora nosotros Somos lo ofensivo Por acá Dale, por aquí Hay que trabajar La jugadita Hay que trabajar La jugadita Dale, vale Uy Acá Bien Lenguet Por acá Para ver Muy bien Tolillo Tolillo Bien, Tolillo Hay que trabajar La jugadita Si quiere que se espere Hay que hacerle Una jaulita Una jaulita Engañosa Dale, dale Para acá Uy Listo Tiki 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 Dale, dale Bien, bien De leer Bien, bien De leer Uy, uy, uy Qué lindo Ahí está Ahí está Uy, ya había Se acabó el palo Corazón Vamos, vamos, vamos Vamos, Francia Nomás Vamos, Francia Bien, Francia Vamos, nomás Ok, tengo que asegurarle Un golcito más Porque Este Nada está asegurado En serio Tolillo Ya empezaste a fallar Tolillo Ya ves Mira lo que le hizo El colazo Que le hizo Mira ese R7 Quién más no va a poder Pues R7 Pues Ay, qué cólera Por eso le dije Que tenía que asegurar Ahí Pero bueno Vamos a ver Para Dale, ahora Hay que trabajar esto Grisma Pendejer Pendejer Que te cuesta Devolver el balón De pendejer Sería De verdad Que De cober Así Vamos Uy, uy, uy Espérate Ay, ay No, dale pase Me apure En dar Hasta que me apure En disparar En el pase Ahí Dale Presiona, presiona Cante No, no, no Uy, no, no La contra La contra No La contra No Mejor vuelve Para que cura Cesar Para que cura Uy No, no, no Bien, bien Hernández Bien Hernández Hermano Muy Hasta que la red Empezó a fallar No tengo que decir Es una cosa Es otra Ay Que me va a ocurrir A provistar De odio Dale Dale acá Hernández Dale por acá Muy bien Dale Paran 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 Muy bien Tengo que usar Ah, mira Me está jugando Ofensivo Nuevamente Me está jugando Ofensivo Espérate Espérate que ahorita Te hago un gol Y me pongo Ofensivo También Espérate 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 Por eso Me 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 No 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 Uy Uy Casi Casi Esa falta, señor García Dale, está fuerte, está fuerte este partito Está muy fuerte Dale Canté, canté, piensa, canté Bien, 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 bien Tú lo y yo, a canté de nuevo Dale, Don Pelé Uy, qué lindo Uy, ahí está Uy, mira lo que tapó Mira el paradón que se hizo Mamita Lo que se hizo Lo que se hizo Uy, está ahí Qué carambulas, qué carambulas Qué carambulas, en serio Vamos, Grima Vamos, Grima Vamos, Pincecito Dale por acá, principito, principito La que me ve mono Ya, muy bien, muy bien Uy, que el por un poco Para darle gana ahí Pero bueno Vamos a ver qué Será de subirle también la presión No sé por qué me está Me está De hace rato me está Me está tomando por sorpresa En serio Quiero que es hora de subirle la presión No sé, pero tengo como miedo Gente, no lo sé No sé por qué No sé por qué la verdad Dale, que se demora En serio Hasta que me den desespera Cuando se demoran Dale Yo creo que sí A ver Ay, que se demoran En serio Se demoran Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, no Ay, no Ay, no Ay, no Bien, bien, bien Vamos Dale, dale Cris Qué cobra, señor árbitro ¿Es en serio? ¿Es en serio, señor árbitro? ¿Qué cobra usted? Ay Vamos bien Dale Mira ya Solito lo ves Solito Pero re Uy, ya Uy, uy Bien, tolillo Dale, dale Ay, tolizo Ay, oscuro Acá Pérate Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Y la red más encima Que empieza a fallar Dios mío Lindo Dios mío Dale, entombele Muy bien Dale Dale, dale Arribita Ahí hay nomás chiquitita Ahí, dale, dale Espérate, espérate acá Que puedes regresarla Con el de acá Ahí, entombele Se hacen bolas Por Dios Ya, ahí, ahí Bien Dale, grisman acá Uy, empapé Ahí está Ahí está Eso es Aquí Manda Papá Empapé Muy bien Empapé Perro Paquito Empapé Es lo más Es el toronto Ninja del futuro El toronto Ninja del futuro Pero bueno Vamos a ver Taqui Pase Que le puso Mira ahí Taqui Taquito Dios mío Y la definición Magnifica Magnifica Como debe ser Uy Esto sí se puso A flor de piel A flor de piel Se puso Uy Muy bien Y aquí para que vayan Acompañando Algunos oíditos De De brochitas Vamos a ver Uy 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 Canté Dale Canté Dale Tolillo Dale Muy bien Ay Dios Canté Juega Uy Se quedó para dormir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno creo que ya tiró la toalla creo Pero todavía puede ser Uy Uy Creo que el men ya tiró la toalla creo Mi enemigas de estar Presiona Ay Vamos a comer otro caramelito ¿Por qué se demora un año? ¿Por qué se demora un año? ¿En serio que se demora un año? ¿En serio? ¿Talí que se demora un año? ¿Qué? ¿Tolillo? 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 Ay, ay, no, 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 no Bien, vamos Tolillo, dale Tolillo Muy bien Tolillo, vamos, vamos, vamos Vamos, papi, vamos, papi Uy, cómo te va Uy, te quité la carterita y pinta bien Y pinta bien, cal, 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 cal Vamos, ahí está el tortu ninja del fútbol nuevamente Está atrevido, ¿no? A ver, sus oportunidades se empapen todavía Y gente, esto pinta, esto pinta para goleada Esto pinta para goleada, vamos a ver Y pinta bien, y pinta bien, y pinta bien Uy, no, la blocó, la blocó, la blocó La blocó Eh, señores y señores Eh, árbitro cobra Mira, no cobro el árbitro Mira, cómo no cobro, en serio Cómo no vas a cobrarle eso al pobre decante Dale, dale Uy No mucho Vamos, vamos Vamos, Cante, tú le ganas, Cante Piensa, Cante, piensa primero Piensa, Cante, pues Rebota en el nombre Bien Vamos, papi Dale Suelte el balón que para eso te he metido, Matuidi Ay, Matuidi Ay, Matuidi Piensa que eras solo un tronco, pero si eres mejor Y mil veces mejor que pique De verdad Vamos a cambiar por aquí A ver, no Todo está bien Todo está correcto A ver, ¿qué? Uy, uy, casi te la regaló Bien, dale Uy, qué lindo Uy, no ¿Por qué me...? Ay, siempre hago una de más Yo, falta Eh, falta A ver, vamos a ver Uy, no No sé, pero Griezmann Vamos a confiar en Griezmann A ver Va, ¿qué pasó? Gol Golazo El men cambió el cruzador, creo No se le esperaba venir, de verdad Gente, tú ya has coleado ya El men se retira Ya, ya Ya tiró la toalla el men Ya Ya has coleado ya Sí, ya tiró la toalla el men Sí Ya, ya tiró la toalla Ya tiró la toalla Uy, y miren lo que se ve Y pinta bien Y pinta bien Y pinta bien No tengo ángulo No tengo ángulo Ya no Ya la caí Puede venirse el quinto, gente Puede venirse el quinto Dale, dale, dale Dale, perfecto Perfecto Ya, ya Ya Uy, Griezmann Uy, al palo Gente, al palo Palo, señores y señores Palo Ay, Dios Ahorita estás ahora sonando la ambulancia Si, en serio Vamos a meterle el quinto Tanta vaina Vamos a meterle el quinto Dale, dale No seas malo Cómo vas a dar ese pase así ridículo Para acá Hoy atrevido Dale, dale No No Lo que sacó Ya, listo Vamos a darle, dale Es en serio Es en serio No quieren meter el quinto estos muchachos Ya les dio pena Dale, dale Dale, dale Dale, dale No se pase mal filtrado Por Dios Vamos por acá Ya, falta un poquito más Por favor Dale, dale No creo que le metamos el quinto, gente Pero bueno Dale, dale Bien, bien, bien Uy, uy Esas carambolas que se hacen Por Dios Toma Uy, pobre portero Cómo lo bailamos Pobre portero Bueno, 4 a 1 Nada más, gente Vamos a ver si el men Quiere seguir jugando Pero si no, bueno Si no, ya pues Caballeros ¿Qué le vamos a hacer? Salvo para todos los que están viendo este estreno Que no es un directo, gente Es un estreno Por favor Mañana posiblemente tengamos un videito de comida Probando un nuevo platillo Pero yo lo quiero combinar con un roleplay Vamos a ver si se puede Vamos a ver Creo que A ver, me jugará Me jugará de nuevo ¿O no? A ver ¿Por qué demora? Digo que si ya no quieren jugar Que se larguen, pues Y demora En serio Me da colera Ay, Dios Solo que da colera La demora En serio Ay ¿Es en serio? ¿Tanto demora? ¿Y por qué? Ay Me da colera Cuando demoran así tanto En serio En serio Ya me está preocupando este En serio De verdad Mira todo para que se largue Es en serio Para que se largue Vamos a ver si entra alguien más A ver Esperemos que entre alguien más No pienso entrar nadie más Creo Al fin alguien Labrador talada nueve A ver Vamos a ver Vamos a elegirle No sé Yo creo que le vamos a elegir Esta vez A A Francia Vamos con Francia Porque no queremos sorpresitas A ver Vamos a ver A quién va a elegir Este muchacho Este muchacho A ver A ver A ver A ver A ver A ver Al buyer Ah no 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 A elegir Decidite ya Por favor Decidite ya América ¿Quién me elegirá? Argentina No más Bueno Vamos con Argentina Entonces Vamos contra Argentina La gran Argentina 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 No más La misma de líneas No hay nada No hay nada nuevo Y mi siempre uso lo mismo Unos cambios por aquí Vendayer por acá Entonces Vamos a ponerlo Seguro que me ha funcionado Vendayer por ese lado Está muy bien Duos No, no creo Mejor me quedo con el Antes Está mejor Está mejor Aparte que Wow Tu cantestas muy bien Griezmann Ahí A ver Sí Ya funcionó También Griezmann No sé Aunque No sé Podría cambiarlo De repente Griezmann Pero ahí está Está bien Yo creo que está bien Por ahora ¿Qué más? A ver Defensivo Antes Bueno Vamos Dale Vamos Dale Vamos Dale 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 Lo malo Es que demoran En serio Demoran harto Que demorada Vamos O Dale Vamos a Pogba, también te lo haré Vamos a Pogba, y te lo haré Vamos a empapé, candy, y te lo haré Vamos por acá, dale, 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 dale Griezmann, Griezmann, bien Griezmann, me sorprendes Bien, 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 dale, dale, uy, dale, pues Ay, qué cólera, en serio, qué cólera Dale, 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 dale Dale Bien, 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 bien Vamos a intapel, vamos Griezmann, vamos a... Un papel que yo Bueno, por ahora el partido se ve... está ok Bueno, si hay prometedor no, tal vez no Está que está difícil, gente Está muy difícil Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Un papel, uy, no, no sé, pero... no sé, pero... no, primera llegada y un gol, ya no sé, no puede ser posible, de verdad Ay, no puede ser, en serio, me ha sorprendido, de verdad que me ha sorprendido Muy bien, entonces, muy bien, entonces A ver qué te parece esto, pero si le pegas como una niña, en serio Ah, con qué sorpresitas, no, con Argentina, no Vamos a ver, entonces Dale, dale, aquí, dale Taca A mí tal pase que se mande, en serio, qué pase es tan horrible Dale, Griezmann Vamos a ver, no puede No sé qué pasa, gente No sé qué me pasa No sé qué me pasa, en serio Uy Lo estoy, lo estoy Lo estoy haciendo muy buena con Argentina Lo estoy haciendo muy buena No, no, no No, no, no No te vas a sorprenderme Ganbar, mani A ver, Griezmann Dale acá, dale acá, acante, acante Bien, bien, acante Devuélvela, devuélvela, muy bien, devuélvela, acante Bien, vamos, para acá La contra no, no me podría, no me podría hacer daño porque es mucho, muy poquitos va la contra Vamos a contenerlo Dale, uy uy Pero suelte ese balón, bebito puta madre Ahí Como me hizo ese gol peloto, en serio, como me lo hizo Como me lo hizo Vamos Marselleza, vamos, vamos, vamos Tócale, bien, 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 uy, uy, uy Te Que paso mano, se la metió el mismo Auto violación Bueno, cualquier gol es válido acá What a qué pendeis Se hizo el gol el mismo Azar Uy, uy, uy Miércoles, no sé lo que tengo que hacer Tengo que cambiar el planteamiento, no sé, pero Si no hago algo, me lo puede empatar con algo de suerte Pero, a ver Dale Bien, Pogba Puta que Pogba, no sé Tengo mis dos, ey Ay, no, ay Uy, bien, burrazos, salada, no pa' bar, Dios mío Lenguet, vamos, Lenguet Vale Tómpele, tómpele, dale Bien, bien, bien Bien, bien, déjalo que sube bien cantecito Vamos para que cante Hasta que cante, eh, no la diste, eh, ahí Estoy cagando Ahora Está difícil, gente Está muy difícil este partido Bien, la posición es nuestra, solo falta rectificarla en gol Una buena Pogba Quieres matar Vende hierro Suelta, suelo, pues Bien Mal Ay, Dios Un saludo para todos los que están viendo este estreno Que no es un directo, gente Van a estar equivocados algunos Uy, uy, uy No, no, uy Difícil partido Difícil Si no fuera por él ese autogol De verdad que estoy ahorita muy, muy, muy preocupado La verdad Demasiado preocupado Me ayudó La verdad que fue como un regalito ese autogol En serio ¿Qué pasó? No me vengas, árbitro ¿Cómo vas a cobrar falta ahí? ¿Es de en serio, árbitro? Puta, macho Yo le hice a ver Vamos a tratar de engañarlo A ver, el portero Con el portero Uy Bien, Loris Bien, bien, Loris Muy bien, muy bien, muy bien De verdad que el partido se puso bien Bien feo Bien feo No, no, no Se alaba Uy 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 Dale, dale Entemple, dale Pero Te queda bonito El pase Puede ser bueno Dale, pase Si Ey Ey No, no, no 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 Gloria Siempre Siendo sus carambulas No, pero No se alarga No se Hernández Dale acá Suéltala Lo miraste, lo miraste Muy bien A poco Dale Pinchala Ahí, ahí, ahí Mucho Más que no Era el lugar apropiado Pero bueno Barrelo Tamari Bien Bien Bien, empapé Bien, mal, empapé Bien, entompele Uy T'a que le quiten la jugada Ahí porque ya se iba Ya se iba Ya se iba Vamos ahora Dale, dale Aca Bien Dale Tómpele por aquí Dale Aca Dale Uy, dale Qué lindo Qué lindo Dale, dale Uy, uy Ay, ay, ay Ay, no Pero si le pego Como una niña En serio Ay, ¿cómo entras aquí? Ya te tengo bien encerrada Oye Es mi hora de juego aquí Te espero por aquí al cuerpo Uy, qué necesidad En serio Dale Dale Dale, qué lindo Uy, dale Dale, dale acá Uy, el palo No Qué malo En serio Mami Dale El palo Dios Ay, pa' acá Se va A la Pa' acá Ay, estamos cerrados Errados con los pases En serio Solo Solo, solo Con el mundo Solo Con el mundo Vamos Dale, poca Bien Dale Tiki Para acá Tiki Vamos con el tiki Para acá Para acá Dale Uy Upsay En la delgada línea En la delgada línea roja Tiene que caer el gol Tiene que caer el gol Vamos Vamos Vamos, vamos Pogba Pogba Pero suelte el maldito balón Pogba Qué cólera queda Tiene que este Vamos Vamos Ok Wow Está en pelea Míralo Ya Pero por qué Se pase Pelotudo En serio Que pase Para más Pelotudo En serio Que pase Dios mío Ay Pero suelte Ay En serio Que me da cólera En serio Me da cólera Ahí se demora un año En sacar ese Si ya me vas a hacer El gol por ahí Espérate 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 Nomás Yo creo que Nada está asegurado En serio Nada está asegurado Ahorita Te acuerdo que Las que he fallado De verdad Las que he fallado Son históricas De verdad Son históricas Las que he fallado Yo En serio En serio Dale Dale Mi grisma Dale Regresa Pero que pase Dios mío Quedas así Dale 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 Que pego Ya No Fekir Como vas a fallar Hermano No puede ser Fekir En serio En la boca No se puede ser Tan malo En serio En serio Que no se puede ser Ala no No manches En serio No manches En serio Que no manches No se puede ser Tan Tan malo En serio No se puede ser Tan malo Que malo Por Dios Que malo Vamos Tiempo extra Tengo que hacer el gol Porque si lo tenemos que hacer De verdad Si Vamos Ay Dios Dale 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 Pero dale Bonito Che Que coole En serio Dale Dale bien Dóndele bien Dale Grisma Uy Ya Ya ¿Qué pasó? Uy En la delgada Línea Roja Ay Dios Vamos a poder ganar Acá Este partido Está dificilísimo Dificilísimo En serio Muy dificilísimo La verdad Au au Dale Dale Está difícil Gente Dale Muy bien Dale 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 Muy bien Mate Dale 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 Uy No Que malo Al cuerpo Le pega Ay No puede ser Oportunidades Como esas De verdad Que ya no se van A encontrar Creo De verdad En serio Dale 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 Ya me golpeaste El micrófono Dale 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 Oye No Oye Esas carambolas Que se pegan Mira Mira Ay Dios Esas carambolas Dios mío ¿Cuándo? Yo no Ya cabe Ese partillido Que hueita Choqué El micrófono Vamos En serio Que lo que ha perdido Francia Es De verdad Es histórico En serio Muchas goles Se ha perdido Palos De todo Vamos a ver Y este Y este Nos puede De verdad Que si Así nos puede Invocar Uno Nos puede Invocar Uno Dale Dale Bien Dale De en medio Yo era hombre Dale Bien Dale Que lindo Pero Tampoco había Tanto espacio Para hacerlo Creo que me faltan Aprender Más truquillos Aquí De verdad Más trucos Para poder Hacer Unas jugadas Para dar Pase Bien Bien No creo Esto va a quedar En empate Gente No sé Pero me ha quedado Un poquito Un poquito Tocado Yo quiero la revancha La verdad Que quiero la revancha ¿Por qué no? Y a lo peor Si ¿Cómo vas a hacer Así? No te perdone Vamos Por acá Vamos Hay que pensar Un poquito Pero que si vas a pensar Así mejor Uy Uy No 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 Ay 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 En llorís En llorís 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 Dale Perfecto Dale Para acá No Está Está trabadísimo El partido Muy trabado En serio Muy trabado Demasiado Trabado 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 Por todo De verdad Que Muy trabado En serio El partido Me gusta Muy trabado El partido Demasiado Trabado En serio Trabadísimo Trabadísimo El partido Trabadísimo Trabadísimo Ah quiere la revancha Menos mal Yo dije si va a ir Por algunos que se vaya Vamos a ver Esto tiene que ser Esto tiene que ser Vamos a jugarle con A ver con quien le jugamos Francia nuevamente Vamos con Francia Yo confío en Francia Solo que estuvieron Un poquito malos Pero esta vez Creo que van a estar buenos Argentina De nuevo Vamos con la misma Alineación No hay nada Nuevo Lo mismo De siempre Vamos con Nuevo Por acá Todo está Correcto Todo está Correcto Pero no sé Arriba Yo creo que te voy a cambiar De verdad Este No creo que te voy a cambiar No sé No Pero está bien Le anglete Mejor Quédate ahí Le anglete Gris más arriba Sí Definido Y tú Requiere No Largo Largo O mejor No sé Estoy confundido Pero mejor Te pongo a ti Y este Vendellar ahí Sí Mejor te pongo ahí Vendellar de verdad Tengo más confianza En Vendellar Que Que En Fekir Gris más ahí Vamos a ver Si responde bien Vamos a ver Por acá Defensivo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta vez sí tiene que ser Vamos a ver si no agarramos Como ahora Que agarramos un montón Vamos a ver si no agarramos un montón Vamos a ver si no agarramos un montón No agarramos un montón Lo pongo por acá Yo creo que si jugamos con paciencia Lo vamos a lograr Si jugamos con una paciencia podemos usarlo Yo creo que si jugamos con paciencia Lo podemos lograr A ver Señor García Pero que es eso Ese es un penal gente Ese es un penal Aquí está la oportunidad Vamos Grima Vamos Grima No me desampares Ahí estamos Vamos Grima Vamos Grima Correcto Correctísimo 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 Uy no 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 creo Eso Vamos 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 carajo Ya se descoceó este muchacho Ya Vamos a aprovechar el envión anímico Porque si no Vamos Sí Vamos Vamos a aprovechar el envión anímico Vamos a aprovechar el envión anímico Vamos 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 ya está loco Vamos ya está loco Ya está loco Vamos Uy 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 Casi pasa Vamos gente Echa la oportunidad Para comiarlo De la oportunidad Trae para acá Trae para acá Muy bien Taca Taca Muy bien Uy que bien Canté Muy bien Uy pero mal el pase también Dale Esta vez sí creo que Sí Sí Decide salir ofensivo Porque si jugaba así como estaba jugando ahora No lo iba a hacer Mi madre Es en serio Mi madre le iba a hacer Por eso estoy jugándole ofensivo Mejor ya Taca Taca Bien Bien Dale Vamos a ver algunos Tico 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 Chocolate Chocolate Vamos por acá Doble Vamos Grisma Dale Dale Uy no Uy no llegaste No llegaste Bueno está ahora todo muy bien Todo correcto Y yo que me alegro Uy 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 Dale Uy, casi la manobre ahí Bien, bien, bien Uy, en la red que empiezas a fallar es en serio Movistar, como te odio Bien, Griezmann Vamos, Griezmann Dale, Griezmann Dale, dale, un poco así todo Uy Otra forma era No creo, no creo No te la que Así está Mi que delgada Aunque solamente dos goles le voy a hacer Tengo que hacerle más goles A mí me gusta mucho el juego de posesión Me gusta tener el balón a mí Soy el dueño del balón Me gusta el balón Me gusta Solo falta hacer Uy, no, upside creo Ay, no, sí, sí Upside, upside, upside Dale, dale Dale, dale, dale Ay, canté Que ya se te acabó la gasolina Ay, no No, no, no Uy, uy, ay Bien, Glorice Bien Bien, Glorice Carajo Lo celebro con un gol Bien, dale Ay, canté Dale para acá Canté Dale para acá Tómbeme Uy, vente Uy, vente ya para acá Dale, dale, dale Eh, señoras y señoras Esa falta Hoy cobra árbitro Mira Gol Gol Golazo La verdad que me quedé en shock Porque pensé que estaba en upside, gente Pero luego cuando vi que nada Cobro nada Se viene la goleada Se viene la goleada Con Francia más Casi 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 Taga, tada, tata Casi Bien Vamos Uy, uy Qué lindo Qué lindo Allí está Ahí está Ahí Ahí está Ahí está Uy, lo que faltaba es tu bolsito, mano Pavo, sí tenía que jugarle ofensivo este meme porque si no, iba a ser como el otro partido Mejor que te arranque ofensivo Dale, acabo de decir a pavar, bien pavar, uy, mal pavar Somos dos contra uno, pasaba, sí son dos contra uno Ey, ey, ¿qué pasó? ¿qué pasó, Messi? Uy, Cante, dale, uy, ya, allá está, allá está, allá está Gol Lazo de Vendellar Muy bien, Vendellar, muy bien, muy bien, muy bien Ay, Cante Te va a ganar, ¿eh? Vamos, Lloris, no lo vais a manobrar, Lloris Uy, bien, con calma, hay que tranquilizar O sea, que sale jugando Dale, se viene el quinto, ¿por qué no? No hay quinto, uy, no hay quinto Uy, ahí está, ahí, mira cómo te vas a fallar el quinto, mano Cómo voy a fallarme así el quinto, es en serio, es en serio, te lo puedo creer, no lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer Dale, 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 dale Oye, cobra falta pues, la madre ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay Vamos, Lloris Vamos A ver, ¿dónde vi la red? ¿Por qué me empieza a fallar la red? Así, en serio Dale Esa vueltita que hago yo de más, en serio, esa vueltita, en serio Vamos, vamos, Lloris, vamos a jugar con lo mismo, por acá Dale, dale, por acá Dale, dale, por acá Pero suelta, mira lo que hace Fernández, ¿es en serio? Tenía que ponerle pausa, gente, porque me estaba hablando, my mother, my mother me estaba hablando Mami, te alquilo, porque Bueno, que no sea en directo, sino mami, te alquilombo Y gracias a todos los que están viendo el estreno, gente Vamos, muy bien, bien, bien Uy, uy Ay, cubre, cubre ahí Ay, Dios A mí está la red, en serio Esa verdad es que soy el último partido, gente, porque la red empieza a fallar Y cuando la red empieza a fallar, Dios mío, me pongo un cardíaco, me pongo un cardíaco, en serio Dale, bien, Hernández, dale para acá, cante Dale, por favor Sí, ahora a veces los te cobren a falta, lo que sea, en su vida Dale arriba Ay, pero al cuerpo le da soporte Oye, me daba cuenta que con esta alineación recupero mucho, pero Pero la pierdo rápido, no entiendo yo, de verdad Recupero mucho, pero la pierdo yo rápido Tengo que aprender a controlar eso, creo Pero al cuerpo le doy Que soy bruto, soy Ay, Dios Por la hueva me complico, en serio, por la hueva Por la hueva me complico, ve, ves Mira, malazo, y me si hoy, malazo, malazo, pero malazo Vamos, dale, dale Vamos, vamos Vamos, cante, vamos Vamos, muy bien Dale, dale, dale Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Penal, pero Tamar era penal, ¿es enserio? Yo pensando que era Tamar A ver, vamos a ver si lo hacemos No, Nika, aunque se desvió la barrera, podría haber Sigue de golpe, bueno No, dale, dale, bien, barán Uy, ya, ahí está, ahí está Ay, lo que te perdiste hermano Cómo te vas a proteger, eso es enserio 4 a 0 gente, no pasamos Del 4 a 0, es enserio Dale, dale, ahí, ahí, ahí Ta Ay Dios Ta Nada, ta Por más carambolas que se mandan estos Así como vamos A hacerlo, como dime tú Como Uy Dios Uy Dios Uy Dios Uy lo que se perdió Agüero Lo que se perdió Agüero Ta que Este Lucas Hernández es un gran guerrero, en serio Es un guerrero legendario, de verdad Uy, mira lo viste, lo viste Perfecto, perfecto No, que malo, en serio Que malo, en serio Solito Solo por el mundo Uy Ya Esta, no hay quinto malo, no hay quinto malo No hay quinto malo Si Si, ándate tu mano Entra tu, fue que quiero que no sirve para nada Pero bueno, entra Bueno 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 gente Esto, eso fue, de verdad Paliza, paliza, de verdad No me lo esperaba, pero bueno Así son las, uy dale, uy, no hay sexto Uy no En el sexto En el sexto, gente En el sexto En el sexto En el sexto, gente Bueno gente, creo que este es el último partido ya Si, porque ya tengo que Ya medio Además que la red esta medio fallosa Y cuando la red se pone así medio fallosa Me da cólera, de verdad Me da mucha cólera Si Bueno gente, eso ha sido todo por hoy Gracias a todos los que estuvieron En el estreno de este video Y ya se viene mañana un nuevo roleplay Con comida Que incluye comidita Así que ya lo saben, gente Ya lo saben, se me cuidan Hasta la próxima Chao, 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 mi gente Que lo dejo como algo más Saos, para que duro En el sexto Chau Bien Chau 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 Chau